La palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Lunes de la segunda semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús, yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho, tienes que nacer de lo alto. El viento sopra donde quiere y oye su ruido, pero no sabe ni dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se presenta Nicodemo ante Jesús, como fariseo se distinguía por su adhesión y fidelidad a la ley mosaica y a la tradición que sobre ella se había formado. Esperaba y deseaba el reinado de Dios a través del cumplimiento exacto de la ley, cuya observancia aceleraría la llegada del Mesías y con él la del reinado de Dios. Nicodemo, impresionado por la actuación de Jesús, quiere manifestarle que él y otros como él están de su parte. Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Sabemos que has venido de parte de Dios. Habla en plural, en nombre de un grupo que le considera el Mesías maestro. Pero no perciben en los signos que hace Jesús la manifestación del amor de Dios. Para el fariseo la ley es el camino hacia Dios y toda esperanza de mejora se centra en el conocimiento y fidelidad a la ley. La respuesta de Jesús es categórica. Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver al reino de Dios. Jesús no admite el presupuesto de Nicodemo. La ley no puede llevar al hombre al reinado de Dios. Para Jesús el reino de Dios está ligado al cambio personal, nacer de nuevo. Esto es comenzar una vida nueva. Nicodemo se encierra en su postura. Jesús afirma que es posible romper con ese pasado y esperar de Dios una vida nueva. Nicodemo concibe el cambio propuesto por Jesús como resultado del propio esfuerzo. Para Jesús el nuevo nacimiento no resulta del esfuerzo humano, sino de la acción de Dios que responde a la aceptación del hombre. Nacer de nuevo significa creer en él, convertirse. Es el espíritu el agente de este nuevo nacimiento. Produce una vida nueva. El renacido es una nueva criatura en Cristo. Su manera de pensar, de actuar, de dirigir su vida, está ahora marcada por el poder de Dios, el cual se manifiesta en el amor. Ciertamente, al ser bautizado, esta nueva vida es necesario que crezca, se desarrolle y dé fruto. Lo propio del espíritu es actuar como el viento, que sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Abramos nuestro corazón a la acción del espíritu. Seamos conscientes de que la muerte no reina más en nosotros y dejemos que el Espíritu Santo crezca y produzca nuestra vida. Que el Señor los bendiga. En ella esperaré. Ni yo soy el que con vida incachable camina en la ley del Señor. Ni yo soy el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.